¡Gracias! Alegre y parrandera, Erick es muy conocida Cuando se pone a tomar, se junta con sus amigas A causa de eso la gente, le tienen bastante envidia Del ranchito los cimientos, cerquitas de Churumu Cuando agarra la paranda, es porque trae mucho gusto Y porque carga billetes, tiendas sueltadas son lujos Al llegar la perroncilla, que viene desde Uriangato Se divierten a lo grande, por ahí las miran paseando Admiración de la gente, porque las miran tomando En su camioneta arena, puro corrido escuchando Háganse un lado cabrones, porque Erick va llegando A nadie le pide nada, para ella seguir tomando Cuando ella gasta dinero, no le pide a ni un cabrón Se lo gana limpiamente, trabajando en el melón Le gusta mucho el deporte, de preferencia el fútbol Cuando se halla cotorreando, de sus amigas rodeada Preparan su buen ceviche, también mojarras asadas Sus coronas y modelos, se las toman bien heladas Para Tommy y para Tita, saludos en especial Y para toda la clica, y aquí voy a mencionar A la chanchula de Mario, y sin faltarnos Roma Ya con esta me despido, si los ofende y los siento Lo que dijo en el corrido, de eso jamás me arrepiento Yo soy pura michoacana, del rancho de los cimientos Tвидazos 6 6 7 8 9 6 7 9 Gracias por ver el video